El año 27 del siglo XX triunfó y en el estreno vendió hasta el último billete ¡Vamos a ser Doña Fortuna! Entiendo un primer objeto que nos dé y nos mande ¡El primo infeliz! Y cuando salga del bombo tú vas y tocas ¿Dónde me das a cambio? Te doy el rey entero ¡Que te seca! Suenan los sueños de los barrios madrileños donde fue Banda Solora Tienes músicos callejeros de Madrid y yo tendré todo un cuerpo de baile ¡Yo quiero un poquito bien! ¡Yo quiero un poquito bien!